Buenos días, vamos al suami o al pulguero, vamos a ver qué es lo que encontramos este día. Muy bonito el día y bastante gente. Por aquí los tenis. A cien, a cien, a cien y a cien. Ahora te vas a poner de este lado, ¿quieres cambiar? Cien veinte. Ale. Gracias. Ochenta. Cuarenta y cinco. La cámara de seguridad, a treinta y cinco, viene en forma de foco. ¿Cómo está? Aquí es la veinticinco. Qué bueno, gracias a Dios. Aquí andamos. Buscando una piedra para los calos. A treinta los vestidos. ¿Puedes llevarle a la señora a llevarse el árbol? ¿En cinco? A llevarse el árbol. Color azul, rojo. En la bolsa. Y la bolsa. A treinta. Bonitos vestidos. A cuarenta la alivice. Doscientos alpinitos de doce pies. Los calos. ¡Cualito! En 320. Bien, aquí. Passele, pasele. Take it. ". A 10. Más información www.más información www.más información.org ¿Cuándo tiene la espada esta? 45 Es como de Samurai, ¿verdad? Una espada de Samurai 45 Un cañón Monedas Anillos 25 la cámara ¿Qué pasó? Ahí activó el teléfono ¿Qué pasó? ¿Qué le dice? Ya lo activaron así No he ido, no he tenido tiempo Es que primero es que íbamos a trabajar A 20 el dron Y este a 25 Vamos a ver este, vamos a abrirlo A $1 por aquí todo A veces encuentra uno cosas que no sabe uno ni que es Por aquí la lonchera A 10 o 2 por 15 Las talleras, a 2 por 5 en la mesa Las talleras en la mesa, a 2 por 5 2 por 5 Los arbolitos de navidad Y los corrales a 50 Pijamas a 8 y a 10 Pijamas a 8 y a 10 El calzado mexicano A 110 110 95 155 Con todo y el cinto ¿Está en la bolsa en la bolsa? ¿En cuánto la tiene? 20 20 Así dice el chile fantasma Es más picoso que el habanero A ver si te gusta algo Acá está Acá Ese que más me gusta ¿Ese? Sí, pero el problema Yo tengo Unos veces se me traba Y cada rato A pura hora Tiene sus deditos Flaquitos Sí Pero de todas maneras Mírate que apretado A pesar de que Cuando miren Chiquito Este zafiro A ver déjame Salud A ver déjame A ver déjame Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com